Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a hablar sobre los nuevos baneos que están habiendo algunas cuentas Y seguramente algunos de vosotros puede que ya hayáis sido baneados O que quizá dentro de unas horas o de unos días os baneen la cuenta Y por eso mismo en este vídeo os voy a explicar por qué está pasando esto Ya que realmente bastante gente ha hecho este bug por el cual están baneando cuentas Y deciros que estos baneos son de 24 horas solamente Aunque pues es posible que lo alarguen más Ya que realmente este bug realmente sigue perjudicaba el juego y sigue perjudicaba a la gente Pero bueno, os voy a enseñar en este vídeo de qué trataba Por si por algún casual vosotros conocéis a alguien O si vosotros mismos habéis hecho este bug Que sepáis que es probable que os baneen la cuenta en las próximas horas O si ya estáis baneados, dejármelo en los comentarios Pero en teoría es un baneo al menos por el momento de 24 horas Y este es el mensaje que te sale literalmente cuando entras a Fortnite Habiendo hecho este bug El bug en cuestión básicamente era con la katana cinética Y básicamente consiste en una especie de bug El cual lo que hace es que pues puedas eliminar a cualquier jugador de la partida En instantes, literalmente O sea, puedes eliminar a cualquier jugador de la partida Con solamente un toque Y este era el bug Como estáis viendo por pantalla Lo que se ve en la perspectiva del jugador que es eliminado Es literalmente nada O sea, el jugador es eliminado tal cual O sea, no ves nada No ves que te acerca nadie No ves que te disparan de ningún lado No ves que te atacan de ningún lado Simplemente desapareces y ya está Y desde el punto de vista de la persona que ataca con la katana cinética Esto es lo que se había que... Lo que se tenía que hacer para poder hacer este bug Realmente mucha gente lo ha subido Y mucha gente lo ha utilizado Aunque como siempre os digo Recomiendo que no hagáis ese tipo de bugs Ya que normalmente Fortnite con los bugs de este estilo Suele banear cuentas Y la verdad, sorprendentemente En esta ocasión están baneando solamente durante 24 horas Lo cual me sorprende bastante Porque este bug molesta realmente mucho O sea, quizá ninguno de vosotros haya hecho este bug Ni conozcáis a nadie que haya hecho este bug Pero quiero que me dejéis en los comentarios Si en los últimos días habéis jugado alguna partida de Fortnite Y os han eliminado así de la nada ¿Vale? Porque eso quiere decir que alguien en la partida Estaba haciendo este bug Pero bueno, realmente chicos Si no habéis hecho el bug No pasa nada No os tenéis que preocupar Y en el caso de que sí lo hayáis hecho O tengáis algo relacionado con alguien Que haya hecho este bug en partida o en equipo Que sepáis que lo más probable Es que os baneen la cuenta Eso sí, por más o menos 24 horas Aunque quién sabe Si lo acaban alargando Pero bueno, en teoría El bug ya está arreglado Y en teoría En un rato Deberían meter la skin De Spider-Man Miles Morales En la tienda de Fortnite Y bueno chicos Realmente poco más que decir Espero que os haya servido el vídeo Dejarme en los comentarios Como digo Si habéis hecho O si conocíais este bug O si alguno de vosotros Ha sido baneado Por algún casual Os han baneado más de 24 horas Dejarlo en los comentarios Pero chicos Me despido Un saludo Chao, chao Chao